¡Ay, mi hija! ¡Qué más todo! Yo muy contenta pues con este año tan bello que ya se nos fue. Ya lo que fue, fue. Y ya lo que viene son puros propósitos, puras buenas ideas. Mejor dicho, lo mejor, no hagas sino apuntar las buenas ideas para este nuevo año. Hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a hacer un repaso. Tenemos unos invitados que vean. ¡Huelen delicioso! ¡Mi Sebas, cómo estás! Muy bien, Esperanza, ¿cómo estás tú? ¡Mijo, muy bien! Yo te veo muy contenta, ¿cierto? Y pues aquí, muy feliz, ya digamos en nuestro especial de fin de año, ya como tú dices, este año se acabó, pero es un año muy positivo, muy cargado de elementos muy significativos para nuestras vidas, de muchos aprendizajes, de muchas vivencias, de muchos abrazos y de muchas cosas bonitas. Y pues claro, seguramente también de momentos difíciles, pues de los cuales esperemos haber aprendido bastante, ¿cierto que sí? Sí, mi hijito querido, y si no hemos aprendido, pues entonces vamos a ir tomando notica, porque el próximo año se tiene que venir con muy buenos propósitos, muy buenos ideales, acá hemos enseñado mucha cosa, que proyecto de vida, que crianza humanizada, de todo eso pues hay que empezar ya a hacer, a hacer. Así es, entonces a meterle muy buena energía pues a este nuevo año que comienza, y aquí tenemos pues también muchas cosas que hacer el día de hoy, porque como tú decías, vamos a recordar algunas cositas de las que hemos hablado durante el año, y además tenemos muchos invitados con los que vamos a hacer mucha cosa. Aquí, pues claro, muchos irán a compartir, me imagino, ahorita en el fin de año, alguna cena bien rica, y pues tenemos un invitado muy especial, estamos con Carlos Andrés Echerry, que es chef, y él viene también a acompañarnos para hacer una preparación sencilla que nosotros podamos compartir de fin de año o en cualquier momento del año también que queremos de pronto sorprender ahí a la pareja, a los hermanos, a la familia, ¿cierto? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y veo por acá también que vienes acompañado, ¿cierto? Sí, mis hijos, Samuel y Gabriela. Ellos son los probadores número uno de todas las preparaciones que uno hace. Sí, son unos catadores pues muy regios. Oli, querida, ¿cómo vas? Bien. ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Vas a ayudarle al papá a cocinar? Sí. ¿Y tú, Samuel? También. Sí, ¿qué van a cocinar? Pasta. ¿Pasta con qué amor? Estas son unas pastas, porque yo veo por acá que está como cocinándose un pollo, ¿cierto? Sí. Mati. ¡Ay, qué rico! Muy bien. Oíste pues, mi chef pues, mijo chef, cuéntanos pues este menú del día de hoy tan bueno que se ve. Bueno, en primer lugar, esa es una receta que se fue creando pues con el tiempo. Aquí a Gabriela le encanta la pasta que yo le hago. Sí. Sí, es la favorita de ella. Y básicamente es una receta muy sencilla que es en salsa blanca con pimentón. La doyamos con cebolla cabezona, un poco de orégano y un poco de crema de leche. Eso es básicamente. Para la pasta. Para la pasta. Esos son los ingredientes para la pasta. ¿Y le vamos a hacer alguna salsita? La salsa es en base de leche, es crema blanca y de entrada vamos a hacer unos tomates rellenos de atún. Bueno, y para tomar vamos a acompañarlos con alguna cosa o qué tal. Sí, eso es un sorbete o más estilizado se le llamaba free punch. Ok, un free punch. Nuevamente, nuevamente. ¿Qué vamos a usar entonces para ese sorbete? Lleva papaya, banano y naranja. Ah, que son estas que están por acá. Exactamente. ¿Siempre lleva esas frutas o uno puede hacer el free punch de cualquier cosa? El free punch es mezcla de muchas frutas, siempre y cuando combinen. Tú no puedes combinar una sandía con cualquier otra fruta porque la sandía es bien fuertecita. Bien, bien toxiquita. Y lleva entonces por acá que ya comenzaste a poner a hervir. Sí, exacto. Pues como poner a cocinar el pollo que es lo que más se demora normalmente, ¿cierto? Pues obviamente uno, por lo general, para que esté más rápido, pita en una olla pitadora. Bueno, pero acá digamos que tenemos esta ollita, también hay que ponerle un poco de paciencia como a todo en la vida. Sí, sí, está ahí. Entonces, cuéntame, ¿por dónde comenzamos? Entonces ya sabemos, ponemos acá a cocinar el pollo y ya con qué seguimos. Perfecto, ya aquí tenemos también precalentado el sartén, ¿cierto? ¿El pochito está ahí solito o tiene salecita, tiene hierbitas? Salecita no, ni hierbitas no, porque todo esto va condimentado después, entonces podemos caer en el exceso de sal, de condimento o lo que sea. Y esto me imagino que será una pechuga o qué será. A unas alas, unas alas para desmenuzar. Entonces arrancamos, por favor, con el pimentón. Listo, y qué bien bonito si está, mira qué color tan intenso. Pimentón rojo, verde, se puede oxidar las cuevas. Muy bien. Sí, entonces lo primero que hacemos es lo partimos. Espéreme, mi chef, lo primero que hacemos, ¿sabe qué es? Dime. Lavar las frutas, lavarnos las manos, pero ya lo hicimos. Sí, exactamente. Ajá, afortunadamente ya lo hicimos. Como ya está previamente, ya está un trato previamente lavado. Pero hay que recordar en la casa que no crean pues que estamos acá con los productos sin lavar, no, no, no. Claro que sí. Listo. Muy bien. Entonces la idea es como sacarle las cositas que tiene adentro. Las venitas, sí. Las venitas. Si quiere me lo pasa por acá, yo le voy ayudando a botar ahorita. Lo partimos por la mitad y quitamos las venas totalmente. Perfecto. Viste, ya a estos muchachos les gusta el pimentón y todo. Sí. ¿Te gusta el pimentón? Sí. ¿Y todas las verduras? Sí. ¿Y cómo has hecho, por ejemplo, para que ellos empiecen a comer verduras estando tan pequeñitos que muchas veces vemos que muchos niños, ¿cierto? Tienen esa resistencia para el pimentón que tiene ese sabor tan intenso. ¿Cómo has hecho? Eso es imaginación y mucha paciencia. ¿Cierto que sí? Y darle, ¿cierto? Sí, sí. Y darle, que prueben, que prueben. Igual, y que prueben, y que prueben. Y lo que les digo, yo cualquier cosa que hago en la casa de nosotros, les doy a probar. Y ellos, ¿Gabriela es mi qué? La probadora especial. La probadora especial. La probadora especial. Ella es la probadora oficial. Y Samuel es el ensamblador. ¿El qué, Samuel, eres tú? Samblador. ¿Y qué hace un ensamblador? Samblador, contame qué es lo que hace. ¿Tú ves la comida? Está tibura. Y él tiene copia alina, mijito. A mí me gusta ese trabajo. Ese trabajo me parece muy interesante también. Y pues, ellos van aprendiendo a cocinar y les gusta. Claro, que se vayan familiarizando. Obviamente, con precaución, porque si vamos a utilizar un cuchillo, ese tipo de cosas, hay que estarlos acompañando. Por ejemplo, obviamente, cuando uno utiliza aceite, la olla express o lo que sea, pues, obviamente, a mí no me gusta que estén en la cocina. Ya cuando estoy haciendo este tipo de preparaciones, a mí me encanta tenerlos en la cocina. Así es. Siempre con acompañamiento y que ellos se den la oportunidad de probar. Ah, que es que no me gustó el pimentón, digamos, enterito. De pronto, si lo mezclamos con otras cositas, sí nos puede gustar. En otra forma, otro día, de pronto, si a ella no le gustó, ese otro sí. Bueno, otra preparación. Exactamente. Oiga, esta receta muy buena, pues, y da la ahorita para el 31, que uno, pues, como que come mucho. A veces se satura de chicharrón, de fritanga, de natilla, de buñuelos. Y esa, pues, pastica, muy sanita, pollito, verduritas que no falten. Y como ves, pues, esa picada igualita como picó yo, pues, cuando veía a todas las casas. ¿Cierto? Así igualito, vea. Total. Con la misma velocidad. No, y el pulimiento, o sea, el mismo grosor de cuadradito. No, pues, ahorita existen las picadoras ya, ¿no? No, pero eso es como las calculadoras, ahí es cuando se... Lo más rico de cocinar es esto. Es hacerlo, ¿cierto? Sí, juntarse, probar. Y si vieras que, digamos, en todo este año tuvimos la oportunidad de visitar muchísimos municipios. Y no solamente de conocer, pues, muchas historias de vida, de conocer muchas mamás, muchos papás, y muchas formas de llevar estos temas tan bonitos como son la crianza, sino también de probar muchas recetas que realizan, pues, las personas en su cotidianidad. Recetas sencillas, que la invitación es a que las personas lo puedan hacer en su casa. Entonces, y uno se da cuenta de eso, que hay algunas personas que les gusta picar de una forma, a otras les gusta de otra, a otras les gusta completico, y es ir aprendiendo que todos hacemos las cosas diferentes. Por ejemplo, esto también puede ir en julianas, julianas es en tiras. Ajá, que son así en tiritas. Eso le iba a decir yo también, a veces depende mucho de la preparación, el corte. Lo que pasa es que, pues, hay gente o personas que les gusta más probar entero, digamos, el pimentón, a otras les gusta que vaya más picadito. Más escondidito. Porque es rico, pero, por ejemplo, julianas es esto. Ajá. Estos son julianas. Ajá, que son como las tiritas. Exacto. Entonces, pues, eso ya es dependiendo del gusto de cada quien. Así es. Pero el pimentón le da un sabor a las comidas delicioso. Claro que sí. Y usted, mi Sebas, ¿qué vitaminas tiene el pimentón? Pues, mira, digamos que el pimentón, entre los muchos minerales que tiene, también contiene una buena cantidad de agua, que nos ayuda muchísimo y que es importante para todas las funciones del cuerpo. Incluso, mira, aquí el agua no siempre va a estar solamente en la que nosotros nos estamos tomando en un vaso, sino que también en muchos alimentos lo contienen. Hay muchas frutas, algunas verduras que lo contienen. Y por eso es rico, estarlo buscando en otras formas y mira aquí qué tan rico. Ay, súper bueno. O sea, que es muy bueno, pues, para las personas de la tercera edad. Así es. Y para este, para todos, finalmente, si tiene agua, pues, es muy bueno para todos. Y los chicos, pues, puede ser fuertecito, pero en la medida que se lo demos a probar a Artico, así va gustando más. Pues, ellos, digamos, en mi caso, los dos niños, es relativamente muy poco lo que no les gusta. Pérez, ¿qué no les gusta? A mí, los champiñones. Ay, como son de ricos los champiñones. Ni siquiera el portobelo, el grandote. Ay, tan ricos que son y a ti amo. No, a Samu le gusta de todo. Es que come de todo, ¿cierto? Por eso es el ensamblador oficial, ¿cierto? Claro. Por eso le gusta de todo. Bueno, entonces, contame una cosa aquí. Entonces, primero adelantamos con el pimentón bien picadito, ¿cierto? Una vez piquemos el pimentón, ¿qué más vamos a hacer entonces? Lo ponemos a sofreír junto con la cebolla. Ahoritica picamos cebolla, que eso es media cebollita. Veanle ese experto picando cebolla. Sí, y yo ando picando cebolla, aunque me han enseñado también varios timsitos para no llorar tanto. ¿No? ¿Como cuál? Sí, imagínate. ¿Cómo te parece que me han enseñado desde ponerle, por ejemplo, un pan en la punta del cuchillo, coger, por ejemplo, aquí todo el filo del cuchillo y le pasamos un dientecito de ajo, así que nos quede bien, bien, bien? Sí. Ese sí nos ayuda bastante, yo por lo menos ese lo he utilizado en la casa y siento que me ayudas. A todo el filito del cuchillo llega y se unta bastante con un dientecito de ajo. Y también, por ejemplo, ahorita en Río Negro, tuve la oportunidad que la idea es no cortar la cebolla. A ver, yo cojo uno por acá. Eso. O sea que, digamos, no nos atraviese completamente los anillos, sino hacerlo de la otra manera para que nos pueda quedar más completitas todas las julianitas. Como por dónde va, pues la en sí la cebolla. Así es. Pues la verdad yo... Justamente así como lo estás haciendo, es que ya me lo recomiendo. Sí. Bueno, qué bien. La verdad yo siempre lloro con la cebolla. Uno, la idea es ir buscando tipsitos, a ver qué tal le contó cuál va funcionando. La otra es tener agüita también ahí a un ladito. Caliente con sal, pero... Ajá. Porque hay una que me parece perversa y es que abren la llave y la dejan abierta y son picando la cebolla y esa sí me parece muy malevole. Imagínate cuánta agua se desperdicia, ¿cierto? No, esa sí, pues es muy anti... anti-ecológica. ¿Qué? No, esto a mí me tiene que ser súper encantada. Esto es lo mismo. Entonces, como la quieran picar, o muy pequeñas o en julianas. Muy bien. O ya cuando uno tiene un procesador de alimentos, una picadora, queda... pero casi nada, también puede ser. Sí, queda casi líquida además. Sí, exacto. Oíste, mijo chef, te voy a hacer una pregunta. Dime. Si uno, por ejemplo, tiene el pimentón en cuadritos, ya sí que todo el resto de la preparación en cuadritos, o usted puede jugar también con esos cuadritos, el resto de julianitas y así. Lo puedes combinar. Es decir, yo estoy haciendo esta receta, es porque básicamente así la creé, así me la inventé y así les gusta a ellos. Sí. Porque obviamente para unos niños o para gente que no le gusta el pimentón es muy difícil comer así en julianas también. Ajá. Gabriela, entonces, ¿tú qué cuentas que esta receta te gusta tanto? ¿Qué nombre le ponemos pues a esta receta? Decimos que estas son pastas que o cómo le ponemos. La receta de papi. Ah, la receta de papi. Ay, la receta de papi. La receta de papi. La receta deli de papi. Sí. Sí. Porque yo veo aquí que Gabriela está muy contenta, yo no sé si no mirar y estar atenta, ¿cierto? Pero no te preocupes, es que ahorita lo probamos a ver qué tan rico quedó. Vamos a ver si es verdad que es muy rica la receta de papi, seguro que sí. Oíste, mijo, ¿y esta receta es para cuánto? O sea, ¿un paquete de espaguetis con una pechuga? Básicamente para cuatro personas. Ah, cuatro personas. Ajá. Y lo que les digo, en cualquier momento, esto es para desbararse también. Esto es un plato muy rápido, sino pues ahoritica lo estamos haciendo pues conversadito. Ya. Sí, pero es súper realmente rápido. Que esa también ha sido la intención de las recetas, por ejemplo, que hemos compartido en los diferentes municipios y en las casas, ¿cierto? Que no tiene que ser una receta muy elaborada, que se haga muy de vez en cuando, quién sabe para qué reuniones, sino que sea algo cotidiano. Y ojalá esas recetas, por ejemplo, que nos conectan con la familia, que qué rico, que lo hago así como lo haces tú, porque le gusta mucho a tu hija. Ah, es que a mí me gusta porque le gusta mi papá, le gustan mis hermanos, o porque tiene alguna historia y es sencilla de preparar, ¿cierto? No siempre tenemos que hacer cosas muy elaboradas. Porque, como hemos mencionado también, digamos que en saludando más que, más que ser un programa como tal de cocina, esa preparación es la excusa para hablar, para hablar. Porque mira, aquí mientras estamos picando, mientras estamos viendo unas pastas, conversamos, bueno, ¿y cuántos hijos tenés vos? Aquí ya nos contaste, o a qué te dedicas, qué te gusta hacer. ¿Qué es una oportunidad para compartir? Exacto. Pues a mí, como ves, me encanta cocinar. Y pues toda mi vida ha sido como el trayecto de, entre bares y restaurantes, sea manejándolos, sea montándolos, sea asesorándolos. Y de hecho estamos aquí en Medellín también asesorando a ciertas personas para un café y ya. Y a mí, y creando, creando. ¿Cierto? Montar cartas, es muy, muy... Montando ideas. Exacto. Probando, haciendo pruebas. Muy rico. Porque tú, pues el cocinar es eso, ¿no? Innovar, probar, mirar qué más se puede hacer. Y sabes que eso es una cosa que me parece muy importante. Tal cual. Eso porque mira que mucha gente, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, que soy médico, que toda la gente dice como, bueno, es que la medicina es una carrera de estudiar todos los días, pero yo pienso que todas las carreras son de estudiar todos los días. Y todas las carreras son de estar experimentando, buscando unos retos, buscar nuevos aprendizajes. Eso no es quedarnos solamente como con lo que aprendimos en la universidad o si no tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, es buscar siempre la oportunidad de aprender algo nuevo cada día. Porque, como hemos dicho, todos, todas las personas tenemos muchas cosas bonitas que enseñar a los demás y muchas cosas bonitas también por aprender. Uno a veces piensa, yo qué le voy a enseñar a la gente, pero es que si yo no hago nada, yo no estudié, no. Muy seguramente tienes algo, algo que puede ser tal vez muy sencillo, pero que le puede aportar cosas bonitas a los demás. Bueno, esto de la cocina me encanta porque se vuelven puras excusas, como nos lo decían todas las amigas que han pasado y todas las mijas que han pasado por aquí, Caterine, la recuerdo mucho, todos los del Parque de la Vida tan bonitos que siempre dejaron acá un aprendizaje. Y todo era como, entonces hay que leerles a los chicos para que se vuelva una excusa para que ellos aprendan más. La cocina se tiene que volver también una excusa porque ahorita no contamos con tiempos. Entonces es muy bueno porque mientras cocinamos con los mismos chicos les vamos preguntando cómo le fue, que si le gusta la cocina, no sé, qué quiere hacer cuando sea más grande, con la pareja, con la familia, si tenemos problemas de comunicación que también lo hablamos mucho. Es que todas las cosas se vuelven una excusa. Uno en la casa, eso es lo que tiene que hacer, buscar excusas para conocer más, para disfrutar más de la misma familia. Muy bien, y cuéntame una cosa, yo veo acá entonces, primero echaste el aceite de oliva, después el pimentón y la cebolla, yo veo que le adicionaste qué, crema de leche. Un poco de crema de leche y después viene el orégano. Entonces dejamos que los olores se junten y... Sí, es que ya empieza a oler. Empieza a oler. Lástima que la televisión no nos olera. Este es el orégano, ¿cierto? Este es el orégano. Es ustedes, ustedes que no alcanzan a oler, entonces la idea es que nos crean que esto huele delicioso, esto empieza a soltar un olor rico, ya estamos aquí salivando. Y mientras tanto nos seguimos aquí antojando, pues le invitamos entonces a que vean pues como un pequeño clip en donde hemos logrado también como recopilar algunos momentos del año. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Yo con Mari quería conocer cómo se vive la gestación, el parto en su cultura y de qué manera se lleva un acompañamiento durante este proceso. El tercer embarazo, de acuerdo a la comida saludable, el buen trato, el afecto de la pareja, ayuda mucho. Aunque uno tenga muchos hijos, pero es único, cada embarazo es único. ¿Y tu esposo estuvo presente durante todo el embarazo, te acompañó o qué tal fue eso? Sí, él ha sido muy atento conmigo. Entonces eso ayuda a motivar de que el proceso de la gestación sea como más, más llevadera. Y que se viva en pareja finalmente. Sí. Este es el coral. Sí. Para colocar como una manera de protección en las manos de un bebé. Digamos que si bien te ve muy bien en el embarazo, ¿cómo estuvo el parto? Ay, el parto, pues para mí personalmente, dependiendo del acompañamiento o la estimulación de la pareja, excelente. Gracias, sí, excelente. Es importante que el acompañamiento del papá en el momento del parto se haga presente, porque con el afecto, la caricia, el abrazo, ayuda de que la mamá se sienta muy bien acompañada. Yo con María aprendí que en la gestación no solo se trata de tener una buena alimentación y de tener determinados estilos de vida, sino que el acompañamiento afectivo y el llevar este proceso de una forma amorosa y de una forma tranquila, sin duda puede generar muchos desenlaces positivos. Yo quería conocer cómo Juliana y su familia han vivido la gestación y qué actividades ella realiza para aprender y disfrutar en esta etapa tan importante de su vida. Juliana, ¿cuántos meses tenés de embarazo? Sebas, yo tengo 17 semanas más 3 días. Quiero nacer como 4 meses y una semanita. Tengo un bebé hace, sí, más o menos un año, sí. Tenía un mes y medio. Lo que me dijo el doctor, ah, yo ya hacía que tenía más tiempo. Yo contaba por las semanas y lo que me dijo el doctor era que no, que yo tenía lo mismo que me habían dicho en la primera ecografía, o sea que el bebé no había crecido. Fue algo que te tuvo que haber sacudido bastante. Sí, sí, fue súper triste y súper duro para mí, para Andrés y para mi familia, porque aquí todos, pues, incluso con este embarazo, mi mamá, mi papá, mi sobrino, y todos estaban felices. Yo cuando ya me quería volver a embarazar, fui a un dioginecólogo y me recomendó de ácido fólico antes del embarazo. Es que esa es la idea, ojalá que se consuman desde antes de quedar en embarazo, ojalá al menos unos 3 meses antes. Ah, sí, lo hice yo, más o menos 3 meses o meses. Entonces, eso se hace para evitar ese tipo de malformaciones y que puedas llevar el embarazo de una forma más segura. Juliana, ¿qué quieres que hagamos ahorita por la tarde? Ah, Sebas, me toca ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio por las tardes al hospital. Se ha encontrado que la estimulación prenatal tiene muchos beneficios para la madre y para el bebé. En el caso de la mamá, ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y de estrés que se asocian con el embarazo. Y en el bebé, ayuda a que se adapte mucho más fácil al medio exterior, además que se fortalezcan los vínculos con la madre y a que sean niños mucho más curiosos, más creativos y más inquietos. Yo con Juliana aprendí que cuando se planea la gestación, se disfruta mucho más esta etapa. Además, se facilitan los aprendizajes y se fortalecen los vínculos que tiene la madre con su familia y con el entorno. Bueno, regresamos aquí en Saludando y si vieras también como toda esta emoción que da, recordar todos esos momentos, ver todos esos lugares en este especial de fin de año, ¿cierto? Que justamente ahí hablamos sobre la gestación y todas esas cosas que hemos ido aprendiendo, que hemos vivido y que hemos conversado pues a lo largo de este año. Por acá, pues mientras esta pasta se va preparando y nos llenamos aquí de olores bien deliciosos, pues tenemos unas invitadas muy especiales. Contanos pues, Esperanza, ¿con quién estamos por acá? ¡Ay! Ve a esas queridas que yo me encontré, tan bonitas. Son un encanto y tienen un proyecto más bello con respecto a los detalles. Tienen como toda una filosofía de, ¡ay! No sé, como de regalar. Cuenten ustedes, mijas queridas, que ustedes cuentan más un poquito. Bueno, no. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, mil gracias por habernos invitado. Y no, bueno, ¿qué les contamos? Nosotros somos Vida Pura. Somos un taller de diseño, regalo y decoración. ¿Qué más les podemos contar? Es porque yo veo que son como ustedes mencionan, pues como un taller sobre algunos regalitos y decoraciones. Veo que no son como cualquier regalo, sino que son regalos como bien significativos, que están cargados de mensajes, de cosas bonitas, ¿cierto? Así es. Cuéntenos, ¿cómo es esto? Vida Pura es un taller que se creó con el fin de impactar positivamente en la vida de las personas. ¿Qué pasa? Nosotros nos dimos cuenta que estaba pasando lo mismo, todo el mundo daba lo mismo que el peluche, que la esquela. Entonces, queríamos hacer algo que decir, bueno, vamos a dar un regalo que ponga a la persona muy feliz y que sienta, eso es especial para mí, ¿cierto? Entonces, empezamos con la idea. Las dos estudiamos lo mismo en la universidad y queríamos... ¿Qué estudiaron, Keris? Comunicación gráfica. Dijimos alguna vez, dijimos, queremos montar empresa, pero dijimos, no, tenemos que crear algo muy bacano. Empecemos cada una con su carrera. Trabajamos en diferentes lugares y nos encontramos hace cuatro meses y dijimos, bueno, es momento de empezar con lo que queremos. Y es súper bonito porque con las personas hemos tenido unos encuentros súper especiales. O sea, todo el mundo nos dice después, ay, no, ¿sabes qué? O sea, mi novio quedó feliz. O sea, es la cosa más bonita que me ha pasado en la vida. La relación se ha fortalecido. Entonces, eso es lo que queremos que siga pasando con todos los detalles y con todas las épocas. Vida pura empieza a sacar un regalo diferente, con un sentido diferente, con un sentido y que sea muy especial tanto para la persona que lo va a regalar como para la que lo va a recibir. Así es. Y saben una cosa que me parece esto que es muy bonito porque es también una invitación que nosotros hemos hecho mucho aquí en Saludando, que busquemos, como mencionaba también Esperanza ahorita, esas excusas para acercarnos al otro de esa manera significativa. Así es. Que a veces incluso no tenemos que hacer cosas increíblemente elaboradas para poder darle un buen momento, para sacarle una sonrisa, para acompañarle de un abracito, ¿cierto? Y a veces nosotros pensamos que todo se resume en las cosas netamente materiales, pero eso de la emoción, de los buenos deseos, de estas cosas bonitas, nos gratifica mucho y nos llena de cosas bonitas para la vida. Y fortalece todas las relaciones, pues tanto las personales como, por ejemplo, no sé, el darle un detalle a un empleado o alguien pues como que demostrarle al otro lo importante que es para uno. Entonces, eso es como lo que nos inspira y lo que nos hace levantar todos los días con muchas ganas de seguir haciendo eso. Qué rico que todos hiciéramos eso, ¿cierto? ¿Qué tenemos por ahí? Se les nota mucho, mis queridas. Es que mire que los detallitos son una cosa muy bella, mijos. Veas, uno como que lo abre, ve y sale como todo, como toda una cosa, toda mágica. Explíquenme, querís, mijas, esto tan bonito que es. Bueno, esa es una vela mágica. Una vela mágica. Que es esa misma que tenemos aquí vendidita. Bueno, cuando tú la entregas, dice, prende esta vela mágica y descubre el mensaje que tiene para ti. ¿Qué pasa? Todos tenemos unos valores muy bonitos que no recordamos todos los días, ¿cierto? Entonces, la idea es que la persona prenda la vela y, pues, aquí, como la ven, la vela es blanca y empieza a cambiar de colores con el calor. Solo prende con el, pues, cambia de colores con el fuego. Entonces, por ejemplo, empieza a decir el azul, digamos, el azul es la grandeza que hay en tu corazón. Ajá, a través del amor, la vida, la amistad y el afecto, la tranquilidad y la espiritualidad. Mijas, es que todos esos temas los manejamos nosotros acá. Sí, entonces, cada color tiene un significado. Entonces, es un regalo que dice, uy, sí, yo tengo que tener amor propio, el rosado que habla del amor propio y a mí se me olvida. Entonces, es un regalo muy bonito y la gente dice, no, pues, sabes que me tocaste el corazón y esto, esto no, esto es un regalo muy diferente. Así es. Es hermoso. Mira, morado, son tus cualidades espirituales, representan las ganas de progresar. Es el poder, la abundancia y la expresión de la verdad a través del amor y el servicio a los demás. Muy bien. Y mira, yo veo por acá, que tenemos, pues, ya ahorita, precisamente con esta época de fin de año, veo por acá unos muñequitos, pues, como... muñequitos, que son una especie, como veo yo, como unos muñequitos de año viejo, ¿cierto? Sí, así es. Pero mira, mi cebo es esto, ¿dónde qué? Ajá, y yo veo entonces que, por ejemplo, esto, que estos están a medio de hacer la invitación, es que, por ejemplo, las personas también en sus casas se animen a hacer este tipo de muñequitos, por ejemplo, ¿cierto? Si no tienen la oportunidad de comprarlos, pues, qué bueno, utilizar esa creatividad y cosas que tengamos en la casa, porque aquí, por ejemplo, veo que podríamos utilizar acá, esto sería como una tela. No, o un papel, lo puedes imprimir en un papelito y lo pueden ir, digamos, como... Pegando, pegando. Pegando, pegando. Ese pañuelen, sí, también, que es muy fácil de trabajar, que las señoras son unas tesitas para hacer todo tipo de decoraciones en la casa, con ese, que es como una telita, ¿sí parece? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo se cose? Bueno, es muy fácil. Entonces, el muñeco tiene dos caras, ¿cierto? Se pone en las dos caras, en el, pues, ponemos un alfiler en el centro para que no se nos mueva. Aquí les muestro un pasito más adelantado, ¿cierto? Entonces, es muy fácil, la cosida, tú coges y insertas la aguja, ¿cierto? Levantas... Sí, en la aguja... Se tiene que ser una aguja gruesita. Una aguja gruesita, ¿cierto? Sí, exacto. Para que pase. De hoja al grandecito, porque el hilo, pues, es lanita. Mira, es súper fácil. Incluso Gabriel ahorita nos está ayudando a hacerlo. Bueno, ¿y qué le podemos meter adentro? Eso es, entonces, este, por ejemplo, que ya está un poquito más adelantadito, yo veo también que tiene algunos mensajes que uno podría ponerle en la casa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cosas que queremos quemar. Veo, por ejemplo, que envidia, rencor, tristeza, inseguridad, ¿cierto? Podríamos, por ejemplo, anotar esas cositas de las cuales nos queremos deshacer para este próximo año. Así es, pues, es como de dónde viene el año viejo. El año viejo es un ritual, pues, que es más que todo instaurado en toda Latinoamérica y consiste en eso, en lo que tú estabas diciendo. ¿Qué representa el año viejo? Representa el año que pasó, el año que va a culminar. Entonces, es como plasmar ahí todas las cosas que queremos, digamos, como olvidar o quemar o dejar del año. Por lo general son cosas que no han sido positivas, sino como esas cositas negras, negativas que se han ido presentando durante el año. Las situaciones y las cosas bonitas también que nos generó, aunque fuera un poco doloroso, un poco difícil, pero también destacar eso. Totalmente, eso queremos, porque, digamos, como esas cosas que no fueron tan positivas, también tenemos un aprendizaje muy grande. Y, digamos, como que eso mismo trae la leyenda que, pues, que trae, que viene con el kit y con el año viejo, que dice que es el último mes del año, es un momento de recordar todo lo que pasó en los 11 meses pasados y darte cuenta que no eres la misma persona que al inicio. Pasaron muchas personas, algunas se quedaron, otras solo fueron estrellas fugaces que llegaron a tu vida para enseñarte, hacerte más fuerte o más feliz. Ahora es el momento de agravir el video, ya que lo bueno nos deja un bonito recuerdo y lo no tan bueno, un aprendizaje. Ay, me encanta, se parece al tema de resiliencia. Así es, es cuestión de ir aprendiendo eso y también ver hacia dónde nos queremos proyectar. ¿Qué les parece mientras ustedes van cociendo y esto con qué se rellena? Bueno, mira, nosotros para que queme y no tenga, pues, no sea tóxico, lo rellenamos con viruta de madera, normal, lo que sobra de las carpinterías. Muy bien, o sea que con eso lo podemos rellenar. Entonces, ¿qué tal si mientras ustedes van cociendo y van rellenando? Yo miro ver cómo va esta receta que me tiene también intrigado. Permiso. Bueno, ¿cómo vamos pues por acá? Estamos en el Carlos Andrés, esto ya empieza a oler distinto, veo que ya metieron acá las pastas, ¿cómo fue el proceso? Nada, es aceite, salecita y la pasta. A mí me gusta que la pasta quede al dente, ¿por qué? Porque lleva, va acá una salsa y termina de cocinarse ahí. Ajá, porque esta salsa ya está calientita y ayuda a que se termine de cocinar. Entonces, si la ponemos mucho tiempo, nos va a quedar muy harinosa. Ajá. Sí. Y Samuel, aquí está ya haciendo el relleno para los tomates rellenos. Sí, espero, yo me paso por acá, entonces, cuéntame cómo es, qué es lo que se va a hacer con los tomates y qué es lo que está haciendo. Esto también se ve muy rico. Entonces, ¿aquí qué es? Estoy revolviendo. ¿Y qué estás revolviendo tú? Pollo. Ese es atún. Esto es, bueno, esto es como atuncito con qué. Samuel y yo picamos perejil, lleva perejil, ahora le agregamos mayonesa y antes cortamos los tomates, lo voy a hacer. Eso, muéstranos cómo es que se hace. A ver, cortamos la tapa, la guardamos para decoración y lo que hacemos es esto. Mostrame, yo miro. Ah, dale, o sea, es quitarle el relleno. La corteza, con una cuchara o con un tenedor, volvemos y quitamos un poco el relleno. ¿Qué podemos hacer con el relleno del tomate? Guardarlo. Y se puede hacer un hogadito. Un hogadito, una salsa, para otra pasta, en fin. Muy bien. O hacer salsa de tomate. Claro, se puede hacer una pasta de tomate bien rica, ¿cierto? Muéstrame, entonces yo miro cómo queda. Ah, bueno, entonces la idea es que quede así, o sea, que quede como huequito, ¿cierto? Sí, exacto. Hacer una canastica, pues. Entonces, que nos quede así hueco, porque la idea es ya acá, entonces, hilo rellenando con esto que está mezclando Samuel. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Esto qué vamos a echarle? No, la sembrilleta. Ah, claro, porque la idea es tener todo bien limpiecito. Todo bien limpiecito. Entonces, vamos a retomar. Entonces, las pastas ya las tenemos allá con la mesa que habías preparado. A esta le agregaste algo más. No, sal. Sal. Es más, yo le agrego poca sal, porque me gusta que el comensal lo haga, eche o agregue la sal al gusto. Que el comensal es el invitado, pues, la persona que tenemos. Cada quien, hay gente que come sin sal, entonces, es muy maluco si está allá con sal. Y es más rico si comemos así bajito en sal, ¿cierto? Así, simplecito, está muy bien. Muy bien. Y ahí no le echaste, porque yo veo que ahí tenía como crema de leche y le adicionaste leche también. Un poco de leche. Un poco de leche, esperando que esté la pasta. Listo, perfecto. Y ahora, acá le vamos a agregar la salsa, perdón, la mayonesa y Samuel va revolviendo. Listo, entonces, que aquí sería el atún con el perejil y la mayonesa, ¿cierto? Sí, exacto. Básicamente es eso para el relleno de los tomates. Los tomates cuentan como una entrada. Ah, qué rico. Queda súper bien. Muy bien. Entonces, hagamos una cosa. ¿Qué tal si mientras vamos trabajando en este relleno de los tomates, pues, íbamos avanzando en la preparación y con nuestros muñecos de año viejo? Pues, ¿qué tal si recordamos un poquito también, por ejemplo, cuando hemos hablado sobre estimulación en este año? ¿Estás bien, Melisa? ¿Oye, no, no? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues, Melisa quería conocer de qué manera ha aplicado en el proceso de crianza de sus hijos todos estos conocimientos que ha adquirido desde su formación y desde su experiencia artística. Hola, ¿cómo estás? Ella es María Paz. Mira, pero está hermosa. Muchas gracias. Ah, bueno, y entonces, Alicia, ¿en este momento dónde está? Sí, ya apenas 20 días estudiando. O sea, que estamos como en esa socialización, apenas como conociendo a otros niños. Pero que vieras que las docentes me dicen que tienen una capacidad así de conocer los niños, dice que se adapta súper bien. A mis hijas les ha ayudado crecer en medio de artistas, en la medida en que les abre la capacidad de observar lo que les rodea y de relacionarse con las personas que habitan su entorno. Yo imagino que ustedes las han estado vinculando, como todo este tema del teatro, de los títeres desde pequeñitos. Desde que están en el vientre. O sea, desde que están en el vientre nos encanta, pues, como que también escuchen lo de los sonidos, hacerle como todas esas motivaciones. Quien hace lo que le apasiona, nunca le faltará la comida. Y eso queremos como inculcarles a ellas, que haga siempre lo que les haga feliz. Con Melisa aprendí que el arte nos permite llenar la crianza de creatividad, sensibilidad, de emotividad y de disfrute. Y además nos va a permitir potencializar todas las capacidades que tienen los diferentes niños y niñas. Claudia. Hola Sebastián. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien o no? ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Yo quería conocer cómo Claudia ha vivido el proceso de estimulación con su hija a partir de su experiencia como educadora. Yo soy licenciada en educación especial. Me estoy estrenando como mamá. María Fernanda tiene 15 meses. Porque yo me imagino que todo esto de la licenciatura en educación especial, digamos, ya venías como con algunos conocimientos, con unas bases que pudiste aplicar, pues, en la práctica. Antes de estudiar la licenciatura yo deseaba mucho ser mamá. Y luego, cuando estudié, se me quitaron las ganas. ¿Sí? Ya no quería. Estaba de asusto, me imagino. Me dio muchísimo asusto, sí. Entonces, ya, pues, la decisión era que no. Hasta que conocí a mi esposo y él sí, pues, siempre, siempre quiso ser papá. Bueno, entonces, Eva, la idea es hacerte la invitación para que compartas con nosotros un espacio que hacemos mucho en familia, lo practicamos mucho, y es ir a la biblioteca municipal a hacer toda esa parte de simulación temprana frente a la lectura con la niña. La simulación temprana es importante en la medida que nos permite o nos posibilita poder determinar si los hitos del desarrollo del niño se están dando, digamos, de manera oportuna. Y también nos permite potenciar, digamos, todas esas capacidades con las que el niño ya puede venir de manera innata, pero que necesita de una estimulación adecuada. Yo con Claudia aprendí que la estimulación es un derecho que tienen todos los niños y niñas, independientemente de su condición o de sus capacidades, y que es algo que se debe garantizar desde la familia al interior de los hogares. Yo quería conocer de qué manera Imelda ha logrado aplicar este concepto de la educación centrada en la persona al interior de su familia y en la crianza de sus hijos. Somos siete. Somos felizmente muchos. Somos siete. Una maravilla en las noches para las peleas, para lo que usted quiera, cariño, porque aquí nosotros somos una familia normal. Que a veces hay dificultades, a veces hay discusiones, pero también hay encuentros, reconciliaciones. Pero son más fáciles, son más los encuentros y la reconciliación. Inmediatamente usted cometió un error, vaya donde su hijo abraza y lo diga, disculpame, me equivoqué, me aceleré, pero sobre todo siempre dígale, yo te amo. Primero a mi esposo, a mis hijos y también a mis estudiantes, siempre les digo, no se les olvide que yo los amo. Pero a tus estudiantes, ¿tú eres profesora entonces? No, yo soy coordinadora de un colegio de niños pequeñitos, niños que es donde usted tiene que ser mucho más delicado en lo que dice y lo que hace, porque los niños están aprendiendo de lo que usted está haciendo, no de lo que está diciendo. Imelda, tú decías que habías hecho una especialización. La educación personalizada, lo que estamos hablando ahorita, mi cariño, que todo parte a partir de la persona y entonces tenemos que aprender el respeto a las diferencias, que no todos los niños aprenden igual, entonces hay que identificar qué cualidad y qué capacidad tiene cada estudiante y portarles a los niños. En este momento vamos a ver las danzas, porque acá en la escuela a principios del año los niños que escogen donde quieren participar, sea en teatro, en ajedrez, en danza, en basquetbol. Cuando se reconocen las capacidades y las fortalezas de los niños en la crianza, en los diferentes procesos educativos, esto ayuda a que ellos fortalezcan su autoconfianza, su autoestima y que afronten con mayor seguridad todos los retos que trae el día a día. Mijos y mijas, ¿cómo van pues esas preparaciones para final de año? Tomen anotación, porque les tengo el detalle pues perfecto. Keris, esto me encanta pues porque bueno, listo, uno quema lo malo y lo bueno, y los proyectos, ¿a dónde van? Así es, bueno como les contábamos ahorita, viene pues no es solamente el muñequito, sino que viene con un kit completo en donde pues digamos como lo decía acá nuestra compañerita, tener todo lo que son los agradecimientos al año viejo y quemar todo lo malo pues que queremos olvidar como de este año que pasó, pero también tenemos un hojito en donde vas a poner todos tus deseos para este nuevo año que viene, todas las metas, los proyectos para este nuevo año, entonces está digamos como separado por meses y así digamos como que tener siempre presente durante todo el año esos proyectos y esos digamos metas que nos planteamos el 31 de diciembre. Exacto, o sea que acá mis hijos y mijas en esta listica que va, que este año voy a educar a mis hijos con crianza humanizada, que este año voy a aumentar frutas y verduras, que este año voy a reír con más frecuencia, todo eso va ahí. Bueno mija, sí, sí, yo quiero por ahí unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí para todos estos muchachos uno como las contacta, como las llamas o qué. Bueno, nosotros funcionamos todos a través de redes sociales, nos pueden encontrar como arroba vida pura taller en Facebook y en Instagram, ahí están los teléfonos de nosotras, nos pueden hacer los pedidos por un mensaje interno en cualquiera de las dos redes o en los teléfonos personales de nosotros, es muy fácil, nos escriben, hacemos pues como todo el contacto, nos dicen qué es lo que les interesa, no solo tenemos los años viejos sino que tenemos otro tipo de detalles para todos, para todo el año, para todo el año. Tenemos elementos de decoración que también son muy bonitos con significado para la casa, para los sueños. Como estas velitas que hay acá, como estos cositos que son como para, para decorar. Exacto. La idea es que todos estos animales no los vamos a poner en la casa porque sí, todos tienen un significado, por ejemplo el unicornio habla de los sueños por cumplir, hay una historia, hay un mito del unicornio que habla que el unicornio solo se le aparecía a las almas puras, entonces es muy bonito uno tener algo que le recuerde todas estas cosas como decía yo ahorita, entonces hay animales, cabezas de animales, tenemos kits para celebración de cumpleaños, o sea, todo tipo, todas las temporadas del año vamos a tener algo especial, en amor y amistad, en el día de la madre, en el día del padre. Ay, no querís, encantador, esto me tiene pues encantada. Ahora, aquí terminamos el muñequito, le metemos esta cosita para que queme y entonces mete uno los cositos que va a quemar y, ¿y qué? Y esto va acá adentro. Sí, entonces aquí trae, bueno, el kit completo viene entonces con las instrucciones, entonces aquí trae las instrucciones con el muñequito, entonces viene, hasta las hojitas, exacto, entonces se coge la hojita de los agradecimientos y después lo que queremos olvidar de este año, se envuelve en el muñequito, ¿cierto? Pues lo ponemos como así, se mete en el baldecito, le regamos el alcohol encima, ¿cierto? Y lo prendemos con la candela, puede ser por un ladito, pero es para que no nos vayamos a quemar, se prende en un ladito y ya él comienza a consumirse. Acá no lo vamos a prender pues, porque ahí mismo se nos prenderían acá todas las alarmas y todas las cosas, entonces, no, y esto muy encantador, te pareció muy lindo esto, Gaby. Uy, Gaby, ¿qué tal? Me regalan un cosito de estos para yo jugar con Gaby, para que le pongamos, Gaby, ¿tú qué quieres olvidar en este año viejo? Olvidar. Ay, ¿el micrófono dónde está? Ay, muñeca, me ayuda a ponérselo, se lo pone ahí. No sé. ¿Cómo que no le fue muy bien en el año? Sí. Entonces, hablemos mejor pues de lo que quiere hacer pues para el próximo año. ¿Qué quiere hacer para el próximo año? Meterme en clases de patinaje. Ay. Ay, y Samu también, ¿qué quiere hacer para el próximo año, Samu? Poneme en el micrófono. Me meto en clases de fútbol. Ay. ¿Te quieren meter a clases de fútbol? Es que mi papi me va a meter en clases de fútbol. Ay, oí. Oíste pues, querido chef, ya tenés una para patinaje y el otro para fútbol. Eso está muy bien. Buenos proyectos para el próximo año. Pura actividad. Tú patinas. Ay, muñeca, patino, monto bicicleta. Acá hemos tenido especiales pues programas con bicicleta. Es que sí, igualito a patinar porque tiene ruedas también. Claro, tan bellos. Oíste, mi Sebas, ¿cómo va pues eso por allá atrás? Contámelo todo. No, si vieras que por acá muy bien. Mira, estos tomates entonces lo que hicimos con Samuel fue rellenarlos entonces con este atún y el perejil. Y mira qué tan interesante que fue entonces aprovechar para no botar esa tapita que nosotros le cortamos inicialmente, sino dejarla como decoración. ¿Cierto, Carlos? Cierto, perfecto. Se le diga, entonces aquí nos quedan rellenitos y la tapa, que era la parte que inicialmente le quitamos, nos sirve ahí de decoración, ¿cierto? Entonces, esta, la que tú decías que es como la entrada que ya está. ¿Y cómo va pues ese plato principal? Esperando que acabe de ser el espagueti y listo, ya emplatamos. Muy bien. Entonces, ya simplemente era sacar la pasta y mezclar entonces... Y mezclarla con la salsa. Y yo veo que ya entonces lo que hiciste ahí fue también mezclarla con el pollo que está desmechadito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y he de terminar que, te estaba diciendo que dejar la pasta un poco dura, se llama el dente, el término se llama el dente. Sí. Y para que acabe de hacerse en la salsa, con eso la salsa toma el sabor de, perdón, la pasta, toma el sabor de la salsa. Claro que sí, entonces ya termina de ablandarse un poquito y además impregna pues de todos estos sabores bien ricos. Como se hace siempre, vas mirando, vas tocando. Muy bien. Antiguamente se hacía era que se botaba un pedazo de pasta a la pared y si se caía estaba bien ya. Ah, bueno, es cierto, pero aquí podemos ir mirando con el dedito. Entonces, ¿qué les parece? Y mientras vamos emplatando y mientras esto nos va quedando pues así listo, pues qué tal entonces y también vamos y recordamos nuevamente entonces pues un poco sobre estos temas de crianza y todas estas experiencias que hemos tenido tan bonitas durante este año. Muy bonita esta práctica que tiene luz cuando va al mercado con su hijo y cuando juega con las verduras porque cuando él está preguntando qué es una cosa u otra, ella no le da el significado inmediatamente sino que lo obliga a pensar y a estimular su creatividad preguntándole, bueno, ¿para ti esto qué es? y que él mismo encuentre la respuesta. Cuéntame una cosa, entonces si tú trabajas por ejemplo en crecimiento y desarrollo y sobre todo ustedes las enfermeras que las forman tanto en temas de crianza y ya tienes que aplicarla a la práctica, por ejemplo, con tu hijo. Eh, bueno, lo más duro en la parte práctica es la parte del manejo de la norma, las reglas. Cuando vamos a hacer como algún tipo de corrección a los niños, simplemente no les arrimemos, ¿cierto? Y lo miremos a los ojos y le expliquemos y nos bajemos como al nivel de ellos. Si me tengo que agachar, me agacho, ¿cierto? Me bajo al nivel de él y le explico la razón por la cual no debe hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Explicándole la razón para que él pueda entender y le quede claro y así no lo va a volver a hacer. Yo con Luz aprendí que cuando acompañamos la disciplina con afecto y con explicaciones claras, los padres y los hijos van a vivir la crianza de una forma más significativa y se van a afianzar mucho más sus lazos. Yo quería conocer de qué manera contribuye Belén a que el hogar infantil donde ella trabaja y que abra su proyecto de vida se convierta en un entorno escolar saludable. Para ti, ¿qué es lo que hace que este entorno sea un entorno saludable para los niños, ¿cierto? Es un entorno favorecedor para su desarrollo y para que ellos puedan expresarse y potenciar como todas esas capacidades que tienen. Sí, eso es muy importante, Sebastián, porque como hablamos ahorita, no es solamente esa buena intencionalidad y ese amor con que trabajamos, sino que todos los espacios estén adecuados como para ellos. Que las actividades que hacemos potencien precisamente esas habilidades. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en las habilidades artísticas. Trabajos hechos por ellos mismos, allí vemos esos platos que son unos peces. Esas planticas que hay allí expuestas las han hecho ellos como un experimento de trabajo. Estos trabajos en muchos casos se hacen con los padres de familias. Mira qué tan bonito que cuando ellos ven que sus trabajos se exponen y esos trabajos, por ejemplo, que hicieron con los papás, pues ellos van a sentir este espacio más propio, se van a sentir más cómodos y les va a gustar más estar aquí. Miren que a ellos no les da miedo salir a la huerta, no les da pereza untarse de tierra, utilizar las herramientas, todo ese proceso de socialización tan importante que logran ellos antes de llegar al colegio. Claro, porque llegan más despiertos, ya para ellos es más normal estar en un ambiente con otros niños. Yo con Belén aprendí que no se trata solo de darle elementos físicos que sean bonitos y llamativos a los niños, sino que es necesario también que siempre el trato esté acompañado de una forma afectiva y amorosa. Buenas. Buenos días. ¿Cómo estás, doña Yanil? Muy bien, usted Sebastián. Yo tengo, pues usted sabe que ya le conté que tengo dos hijos y mis nietos. Mi hija cada rato me dice, mami, ¿cuándo vas a venir para que me hagas el manjar? ¿El manjar de naranja? Sí, le encanta. Es que este es un manjar que le gusta mucho a los niños. Y mira que es mucho mejor, es un manjar, un dulce, pues que sea hecho con fruta y no que sea puro mecánico. Yo me imagino que para ti fue toda una experiencia haber crecido en el campo y en un ambiente tan bonito como este, ¿o no? Ahora me parece lo mejor uno haber levantado a sus hijos en el campo, que nosotros éramos jugando con bolitas, con palitos, subidos en los árboles. Eso, poniendo fruta. Qué rico que nosotros entendamos tan bien que somos saludables cuando aprovechamos todas las herramientas y todas las cosas que tenemos en nuestro entorno para poder favorecer el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, en este caso, todo este campo, el prado, los árboles, los animales, te pueden ayudar muchísimo para que el niño vaya adquiriendo habilidades que después le van a servir mucho en su vida. Claro, Sebastián. Yo con Deyanil aprendí que la crianza está muy influenciada por el contexto donde se desarrolla y que si bien el campo y la ciudad ofrecen muchas posibilidades, está en la actitud del cuidador y en la forma como él aproveche todas las herramientas del entorno en que todos podamos potencializar todas las capacidades con que nacemos. Y regresamos aquí en Saludando con nuestro especial de fin de año, pues claro, recordando todos estos momentos tan bonitos, tantos lugares, tantas experiencias. Y todos ustedes en sus casas, si de pronto ven todos estos municipios tan bonitos donde estuvimos y estos temas de los que hablamos, la invitación es a que nos visiten en la página, pues que ustedes pueden conectarse en el canal de YouTube del Parque de la Vida, pueden encontrar todos los capítulos. Entonces, esta es la invitación. Nosotros aquí ya emplatamos, ya con la magia de la televisión tenemos listos también todos estos batidos que teníamos con, que este es con banano y con papaya, ¿cierto? Eso es banano, papaya y un poco de naranja. Muy bien, entonces ven, para que me ayudes entonces, para que vamos llevando y para que compartamos acá. ¿Ustedes cómo van, Esperanza? Mijos queridos, nosotros aquí pues vean, ya hicimos la lista, ya vamos a quemar lo malo, que se venga todo lo bueno. Bueno, recuerden pues en casa que aprendimos muchas cosas este año, proyecto de vida, crianza humanizada, aprendimos la educación basada en el ser, todas esas cosas son para nosotros empoderarnos de ellas, para llevarlas a nuestras comunidades, mijos y mijas. Así que pilas pues que acá aprendimos muchas cosas, ya y es que llevarlas a cabo. Claro que sí, Esperanza, y sobre todo que esto no es una despedida completamente. Te pilas que nosotros, aquí estamos despidiendo el año, compartiendo, pero nos vemos nuevamente el 6 de enero, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a regresar aquí con más temas, compartiendo nuevamente, entonces esa es la invitación, a que no se despeguen, y aquí nosotros vamos compartiendo por acá estas pastas tan ricas, estos tomates rellenos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos este año, por esa buena energía, por todo ese amor, muchos abrazos, muy buenos deseos, muy buena energía para todos ustedes. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos a ustedes también, nuestros invitados tan especiales. Gracias por la invitación. Mijos y mijas, y todos los que estamos acá me van a ayudar con algo. Yo voy a decir, la salud comienza, y todos van a decir, saludando. ¿Listo? Mijos y mijas, allá en casa, recuerden, todo enero tenemos programa para que nos acompañen. Y la salud comienza... ¡Saludando! Gracias, amigos, por este año tan bello. ¡Suscríbete al canal!